El trabajo que se hizo en su momento cuando se armó la costanera, se hizo un refulado con arena. No es una cosa que no está mal hecha, se hizo, se hizo bien el trabajo, fue bien controlado. Obviamente que la arena tiene que estar confinada para hacer una buena cimentación, digamos. Eso por un lado, entonces los comentarios que dicen que eso está mal, y bueno, se podía haber rellenado con tierra, pero evidentemente el volumen de tierra que se necesitaba para hacer este trabajo, era conveniente hacerlo con arena porque seguramente la gente que proyectó esto lo pensó precisamente en ese tipo de costos. Pero no está mal, digamos. Está bien porque si no, todas las casas que están hechas en Itusaingó no se podrían hacer porque están en arena. Y me parece que ese es un fundamento como para decir que estuvo bien hecho. Nosotros vinimos acá y acudimos por un pedido de nuestro jefe, el Ministro de Obras y Servicios Públicos, porque querían arreglar la estación, que por mantenimiento estaba presentando algunos inconvenientes. Y obviamente los inconvenientes fueron que en determinado momento el piso cedió unos milímetros y obviamente hubieron aberturas que cedían, después tuvieron problemas de mantenimiento porque hay muchas palomas, trancaban las cañerías. Obviamente como toda repartición pública no tienen personal de mantenimiento, entonces se taparon las canaletas. Ahora después ustedes cuando vayan adentro van a ver que los cierrorazos de Durlo, que en su momento fueron los que formaron parte de esta obra, que cuando se la entregó estaba muy linda. Se fueron trancando, las cañerías también se trancaron, hubo problemas con esos desagües pluviales que también hemos encontrado, cuando destrancamos ahora la cañería pluvial, hemos encontrado cosas que nos sorprendió muchísimo, como por ejemplo botellas vacías de gaseosas, de plástico, y un montón de cosas que hacen a que todo esto, si no se tiene un mantenimiento, se tranca, y en algún momento el agua de lluvia, o el agua en realidad cuando circula, va para cualquier lado. Entonces el problema, digamos, más allá de lo que se especulaba, que fue una mala construcción, una mala ejecución, digamos, de la obra previa, el problema ha sido más que todo de mantenimiento. El problema es de mantenimiento, y si ustedes recorrían esta obra antes de que nosotros estemos acá, van a ver que las paredes están sin pintura, el exterior también está sin pintura, hay mucha falta de mantenimiento, y sobre todo en las cañerías que son el desagüe pluvial, que es el que después empezó a tirar el agua hacia adentro y no hacia afuera, entonces todo eso fue una serie de problemas que no vienen de un día para el otro, sino que esta obra, yo la verdad que no recuerdo en qué momento se la construyó, en qué momento se entregó, digamos, pero ya han pasado cerca de 10 años, y el mantenimiento fue muy bajo, fíjate vos que nosotros hoy por hoy nos estamos encontrando que ninguno de los aire acondicionados grandes que tiene todo este equipo, están funcionando. Entonces eso demuestra que la obra le faltó mantenimiento por parte de la repartición o del organismo que tiene que haber, y obviamente en todas estas reparticiones falta personal para que se, de maestranza, digamos, con conocimientos técnicos, para que vayan detectando y se pueda ir reparando todo. Entonces hoy, ¿qué estamos haciendo? Una intervención importante para dejarla como estaba en el momento de la inauguración, pero no es por mala praxis en la construcción del edificio, simplemente cuestiones de mantenimiento que en el tiempo hacen que precisamente hoy la intervención sea grande, lleve tiempo, tuvo que hacerse una licitación, porque en principio el personal que está en esta oficina que funciona acá, habían pedido una determinada cantidad de plata, y cuando nosotros vinimos hicimos un informe al ministro, obviamente ahí el ministro tomó conciencia de que con ese dinero no se arreglaba, que requería y autorizó una licitación para arreglarla como se merece esta estación. ¿Considera usted que si se hubiesen tomado las medidas pertinentes en el tema, digamos, de mantenimiento, que calculo, ¿cuánto tiempo deberían hacerse en promedio? Mirá, eso es una lotería, digamos, porque yo no puedo venir a decirte si hubiera, estamos como el enfermo, si hubiéramos ido al médico el primer día, me parece que esto, obviamente el Estado muchas veces tiene muchas reparticiones, le cuesta mucho el mantenimiento, cada vez que vos haces obras, inaugurás obras y haces, obviamente es para beneficio de la comunidad, pero todo eso atrás tiene que venir con una plata, digamos, para el mantenimiento, es lo mismo que la costanera, la costanera es muy linda, pero ahora hay que mantenerla, y mantenerla cuesta mucho, y cuesta, y le está costando, creo que a la Municipalidad de Posadas el mantenimiento de la costanera, porque antes dependía, creo que de la EBI. No estoy cuestionando quién se tiene que hacer cargo, simplemente que ante una obra importante, en determinado momento tiene que venir un recurso económico para el mantenimiento. Por último, cuéntenos, ¿cuánto tiempo vamos a tener la obra lista en promedio? Algunos calculan que de nueve meses a un año, ¿cree usted que se puede extender un poco más? Porque me dijeron que el sistema era, bueno, según lo que nos habían informado, es que un trayecto, un espacio se determinaba, digamos, empezaban de nuevo con el pago por un tema, digamos, económico. ¿Puede esclarecernos ese tema? No, eso no tiene nada que ver, la empresa tiene un contrato, en principio todos los contratos en dirección de arquitectura se hacen a nueve meses, no quiere decir que la empresa no termine antes, porque muchas veces la solvencia de la empresa hace que los trabajos se terminen antes, y obviamente en una obra como esta tenemos que hacerlo por parte para ir habilitando. En este momento prácticamente el personal que está trabajando acá está restringido a la planta alta, entran por una escalera de servicio, no pueden ocupar el ascensor, porque nosotros, ahora después ustedes cuando pasen van a ver, hicimos el trabajo más grande y más grueso, porque era conveniente atacar en esa etapa todo en conjunto. Pero como cualquier casa que se está arreglando, o cualquier obra que se arregla, hay que ir haciendo por parte, y sobre todo cuando tenés gente que la está habitando. O sea, ojalá esto yo pudiera hablar con la empresa, que tengan los recursos económicos y que lo terminen. Toda la obra tiene un plazo de ejecución, en este caso son nueve meses, y ojalá se termine antes, digamos. Pero no tiene nada que ver con otra cosa, digamos, es planificación nada más. Gracias.